Es el hombre en el centro del debate. Jorge Lanata está en los diarios, en la radio y en la televisión. Para algunos es un héroe que hace denuncias sobre abusos y corrupción en la órbita kirchnerista. Su programa Periodismo para Todos es el show político más visto del país. Vamos a empezar con un discurso de Cristina que está grabado. Pero para otros es el portavoz del gigante mediático Clarín. El grupo de comunicación enfrentado con el gobierno argentino. Si trabajo o no en Clarín es una preocupación del microclima de los periodistas, no es una preocupación del público. A mí en la calle nadie me dice por qué trabajas en Canal 13. Lo que me preguntan es qué voy a hacer este domingo, no en qué canal estoy. Mientras yo pueda hacer el programa que tengo ganas y mientras a mí nadie me condicione yo estaré en Canal 13. Ahora, yo era yo antes de Canal 13 y voy a ser yo después. Periodismo para Todos, el programa estrella del canal, es una mezcla de denuncia política y parodia de los protagonistas de la vida política argentina, donde Cristina Fernández de Kirchner es el objetivo preferido. ¿Quién es Jorge? A ver, Jorge es un gordito golpista que no lo quiero, pero todos los domingos vengo a estar con él. La Nata ha sido durante décadas un referente del periodismo argentino, pero recientemente ha sido criticado por los simpatizantes del gobierno por no ofrecer suficientes pruebas sobre las acusaciones de corrupción vertidas en su programa. Sin embargo, para la otra mitad del país es todo un líder de opinión. La Nata es, en cualquier caso, el conductor estrella de la Argentina polarizada. Desde Buenos Aires, Ignacio de los Reyes, BBC Mundo. La Nata es, en cualquier caso, el conductor estrella de la Argentina polarizada.